¿Qué es el Instituto de Defensión del Estado? ¿Qué es el Instituto de Defensión del Estado? Les pedí que me dieran toda la información y hay un grupo de especialistas en pensiones en la Ciudad de México que está estudiando este tema, es Pedro Vázquez, junto con un grupo de especialistas que desde hace unos dos o tres meses cerca, que nos venimos y que me proporcionaba la información, están estudiando el tema. Les pedí que me prepararan una síntesis de lo que llevan avanzado y realmente lo que tenemos en la mano es un problema sumamente grave, es un problema que si no lo resolvemos pronto puede provocar que las pensiones a las que ustedes tienen derecho y no hay ninguna duda, que estén en pie y que estos retrasos se vayan haciendo más y más y más tarde y que llegue el momento incluso en que la dificultad de pagar las pensiones sea total, el último año de cotizaciones. ¿Pero qué hicieron desde la irresponsabilidad y desde la corrupción? Dar descargo de último momento a algunas personas para que se jubilaran con cantidades enormes. Y la disparidad es absoluta. Mientras un maestro universitario que jubila en promedio con 19.000 pesos y un empleado municipal con 5.000, aquí tengo en mis manos una jubilación de 85.000 pesos de reinado de octobar que era procurador de justicia de Ciudad de Reyes, 85.000 pesos. Quiero decirle que ni un secretario de Estado se jubila con 85.000 pesos. Aquí está comprobante, realmente es indignante. Este señor cobra 16.000 veces lo que cobra un jubilado de un municipio, 4 meses lo que cobra un maestro universitario, 6 o 7 veces lo que cobra un maestro de primaria y estuvo, como bien lo dijimos aquí, 2 años como procurador. Muchas gracias. Primero, si decirles que me conmovió enormemente todo lo que dijeron aquí. Lo que dijeron aquí, hombres y mujeres muy valientes que ya los quisieran en cualquier otro lugar. Y que el tema de pensiones, el tema de la seguridad social, tiene lo que algunos aquí refirieron. No solo es un tema de derechos, sino tiene algo mucho más humanista también. Y que piensa no solo en el adulto mayor, porque ha trabajado mucho tiempo, sino en la familia. Que piensa, es decir, el tema de pensiones no tiene que ver nada más con dinero. Tiene que ver con la posibilidad de que después se puedan dedicar a otra cosa. También de servicio. Tiene que ver con que la salida de un empleo no traiga aparejada a la tragedia de una familia por la falta de ingreso. Tiene que ver, como decía, con derechos ciertos. Porque no es un asunto de regalo. Y tiene que haber un tema fundamental que es la verdad. Por 30 años les dijeron que después de 30, de 40 años, ustedes iban a recibir una pensión. Es un tema no solo del dinero, que tuvieras mucho dinero. Que no lo tenemos. Es un tema de verdad. Porque lo que nos está indignando no es exactamente el asunto del dinero. Sino la mentira en la que se vivió durante 30, 40, 45 años. Y eso no lo queremos para las siguientes generaciones. Yo sé que casi todo. Yo soy hija de maestro. Mi papá es maestro de la universidad. Hasta que muy grande lo tuvo que dejar de dar. Afortunadamente vive. Me recitaba desde chiquita. De repente a mi mamá. Realmente está en mi mamá. Realmente está en mi mamá. Me damos mucho. Pero bueno, realmente me conmovió y se me hizo presente mi padre, que todavía vive. Y soy hija de maestros. Mi mamá fue una estrella secundaria. Daba 40 horas a la semana. Terminaba de calificar exámenes y a veces se quedaba dormida en la cocina sobre los exámenes. Porque daba 40 horas a la semana. Y en cada alumno, cada alumno, como su hijo o su hija. Sé lo que es la vocación de un maestro. Tuve extraordinarios maestros en mi vida. Y yo afortunadamente soy maestro de preparatoria. Sé además porque aquí él estuvo en salud. Y sé que todos los que trabajan también en los temas de salud requieren de una vocación de servicio especial. Así es que son más que pensiones. Son más que dinero. Y el problema fundamental era lo que tocaba Miguel Ángel. Esa mentira con la que se ve. Esa corrupción con la que nos gusta. Ese tema que hace pensar que el dinero no está ahí porque alguien se lo quedó. Y no fueron precisamente otros pensionados. Eso que está haciendo, que ustedes no reciban la pensión, pero que su hijo o su nieto no pueda poner una empresa porque tiene que darle mordida a todo mundo. O tiene que enfrentar a la policía que es corrupta y que no pasó ni los controles de confianza. Es esa corrupción que está haciendo que nos genere una enorme desconfianza a todos. Y tiene que ver con eso de que tenemos... Fíjense, hay un estudio del Instituto Mexicano de Competencia que dice que de las familias más pobres, que eventualmente aquí no están, de las más pobres, uno de cada tres pesos lo da la corrupción. Es esa injusticia, esa indignidad, esa manera de humillar sobre la mentira, sobre lo que corresponde a los demás, sobre lo que no les da lo suyo. Eso es lo que nos tiene sobre todo indignados. Y también el tema económico, eso es cierto. Nada que no se haya tenido derecho a recibir. Pero sí somos, y lo sé, porque en la política tenemos que ver así a las personas. Y si no, nos equivocamos. Tenemos que ver en cada adulto mayor algo más que una pensión. Tenemos que ver a la persona humana que tiene todavía algunos a cargo a sus nietos o nietas porque el hijo o la hija no puede encontrar trabajo o porque se quedó sola o porque la discriminaron por tener hijos. Porque hace muchos años que los adultos mayores siguen trabajando después de haberse jubilado. Y les digo una cosa que, bueno, lo necesitamos, lo necesita Veracruz, lo necesita Jalapa, lo necesita cada municipio de este estado que tiene razón por el liderazgo que está ahí y también con la que nosotros estamos aquí. Y la política, la política que hoy sé que les cuesta trabajo creer en ella. Porque precisamente desde ahí vinieron esas decisiones. Esas decisiones de desviar los fondos ni siquiera a otro programa, ni siquiera a otro proyecto, ni siquiera a otras personas. Porque yo sé que si ustedes les dijeran a muchos de ustedes es que este porcentaje tuvo que ser porque hubo una inundación y la tuvimos que sacar de ahí. A lo mejor dirían, revisarlos. Lo sé por la vocación de servicio que ustedes tienen desde que empezaron a trabajar. Pero no, es porque hubo corrupción. Y para variar, los más necesitados son las primeras víctimas de la corrupción. De la corrupción, de la carretera que no se mantiene, de la escuela que nunca se reconstruyó, de la biblioteca que nunca llegó, de las medicinas que jamás entraron a las clínicas. Y eso tiene que ver, eso tiene que ver con decisiones políticas. Y hoy tienen, están a 51 días de una de las decisiones más importantes para verlos. Y la tienen en sus manos y la tienen en su boneta. Y yo les vengo a pedir que crucen precisamente por esta alianza del PAN y PRD que voten por Miguel Ángel y por cada uno de los candidatos. Porque le tenemos que devolver a Veracruz la esperanza perdida. Y tenemos que hacer de esta indignación que los trajo aquí, hablar y solidarizarse con los compañeros de generación y con la siguiente generación. Tenemos que hacer de esa indignación una acción, una acción de votar y votar en la política. Y tenemos que hacer de este coraje y de esta mentira encontrada y confirmada y certificada, de ese dolor, tenemos que convertirlo en esperanza para Veracruz, que es por el Estado que ustedes han soñado y quisieron soñar para sus hijos y para sus nietos. Y lo quieren con alegría. Entonces, de aquí al 5 de julio, en estos 51 días, les voy a pedir que no solo ustedes, sino que todos ejerzamos el liderazgo que tengamos que tener con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, con nuestro gremio, con los que hemos trabajado, con los que seguimos trabajando. Y le devolvamos a Veracruz el alma de Veracruz. Por eso, lo vamos a rescatar. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! Gracias.